Puedes completar tu formación académica a través del deporte. Ya está abierto el plazo de inscripción del programa de formación deportiva que te ofrece la Universitat Politécnica de València. Accede a la titulación oficial de socorrista acuático o patronaje de embarcaciones de recreo. El alumnado de grado de la UPV puede conseguir créditos ECTS. Ofertamos monográficos que tienen una duración de 25 horas y jornadas técnicas de 10 horas y les damos la opción de convalidar esta formación deportiva por ECTS. Los cursos están dirigidos a toda la comunidad universitaria y también abiertos a personal externo. Los precios varían si eres o no socio de deportes UPV y, atención, son gratis para el alumnado de grado de la UPV que además tiene preferencia de inscripción durante los tres primeros días de matrícula. Como novedades, este año tenemos el monográfico de voluntariado deportivo y luego, por otro lado, tenemos una sesión técnica que hemos llamado entrenamiento bootcamp. Es una nueva tendencia en el mundo del fitness y está basado en los métodos de entrenamiento militares. El plazo de inscripción está abierto mientras queden plazas libres en las acciones formativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!